Buenas, espero se encuentren bien. Les habla Iris Pérez. Estamos aquí en la presentación del foro de trabajo colaborativo. Realizaremos este foro tomando como punto de partida la actividad de caso práctico desarrollada en la asignatura. Este foro cuenta con dos temas. Primero, factores que afectan la calidad de la atención en el Centro de Consulta Externa de la Florida. En este foro identificaremos esos factores o parte de ello. Y la segunda, planteamiento para mejorar la calidad del servicio de la atención y el ambiente laboral. Para una mejor comprensión de la calidad en la atención, definiremos calidad en la atención. Esta se basa en ofrecer un servicio o producto de acuerdo a los requerimientos del paciente, más allá de lo que éste puede o espera. La calidad de la atención es satisfacer las necesidades del cliente de manera consciente en todos los aspectos. Cuando llevamos la calidad de la atención a los servicios de salud, ésta toma más relevancia. Pues no solo incluye lograr la satisfacción del paciente, sino mejorar su calidad de vida, extenderla y en muchos casos evitar que se enferme y muera. Entre los factores que afectan la calidad de los servicios tenemos liderazgo, trato al paciente, empatía, tiempo de espera, seguridad, confianza, fiabilidad y capacidad de respuesta. Para mejorar la calidad del servicio, es necesario evaluar el entorno, analizar situaciones, construir plan estratégico y definir los pasos a seguir. Agendar reuniones con el equipo de trabajo, plantear todo lo que hemos observado en la consulta, en este caso, lo que hemos visto en nuestra práctica, que es que el paciente se queja del tiempo en espera. Muchos dicen que el tiempo es demasiado, otro que es insuficiente y también que el paciente se queja de que el examen clínico el médico lo realiza de manera tan rápida que ellos se sienten agredidos. Hay que socializar, escuchar ideas de los miembros del equipo, sugerencias para mejorar y buscar la solución entre todos para el bien del paciente y el buen funcionamiento de la consulta. Uno de los objetivos de la consulta en la Florida está encaminado a la eficiencia de la productividad. Lo primero es crear un plan de acción que conduzca a lograr esos objetivos. Informar el plan a seguir, trazar las pautas de la tarea a realizar y asignar la tarea que toca a cada integrante. Mantener a corriente todas las personas implicadas o todos los componentes del equipo, poner el plan en marcha y estar pendiente de que estas tareas asignadas se estén cumpliendo. Para un buen ambiente laboral, lo principal es tener empatía tanto con los pacientes como con sus colaboradores. Ejercer un buen liderazgo. Un buen líder busca tener una buena comunicación con su equipo de trabajo, comunicarse lo más efectivamente posible, eficiente, sin que estos sientan el trabajo como una imposición o una obligación. Ser consciente, tomar decisiones firmes e interferir solo cuando sea necesario. Reconocer el trabajo de cada miembro del equipo. Si realiza un buen trabajo, felicitarlo y viceversa. Motivar su personal, dar aprobación sobre las aportaciones que hace cada miembro, animando al grupo, aplicando la disciplina si es necesario. Es importante que todos sientan que son parte del equipo. O crear el llamado espíritu de equipo. Y cuando surjan tensiones o desavenencias, tratar de aliviarla antes de que éstas degeneren. O antes de que éstas degeneren las relaciones. Es cuanto. Muchas gracias. Espero les haya provecho. Gracias.